Como hacemos siempre, vamos a presentar al primer invitado que es Marcelo Muñoz, entrenador de Trocha. Marcelo, ¿cómo estás? Y muchas gracias por venir a Perón. Buenas tardes, Pedro. No, por favor, gracias a vos por la invitación. Bueno, vamos a empezar a mostrar los dos goles de la fecha, de la primera fecha, que le ganaron al timón 2 a 0, que fue transmisión del canal de partidos, así que ahí vamos a ver los goles de la primera fecha, que el primero fue de Jorgelina. Jorgelina Randini, sí. Que ahí salió una jugada armada y termina en el gol. ¿Eso es algo habitual de ustedes cuando juegan en general? Y por lo general sí tenemos más que nada llegadas así. Creo que igual es lo más común, pero bueno, tampoco es que hemos podido trabajar mucho como para tener muchas más variantes. Tratamos de llegar por afuera y bueno, terminarlo. Y también como que la arquera estaba más en el medio, entonces creo que Jorgelina le quedó para pegarle ahí a la punta como estamos viendo. Y ahora enseguida vamos a ver el segundo gol que fue de Paola Barraza. Paola Barraza, sí. Este es el gol que justo pasa la pelota por el área, le sale la arquera y... Sí, sí. No lo gritamos antes por Cábala, porque la verdad que ya se veía antes. Aparte, Pau tiene mucha experiencia y bueno, sabíamos. Ya lo intuíamos al menos. Sí, sí. Pero nunca, como se dice el dicho, nunca hay que quitar los goles antes. Exactamente. Bueno, Paola, de hecho, el torneo anterior de un liga también hizo un gol parecido. ¿Al timón también o no? No, ese fue a Mephib San Martín en cancha de estudiantes. Y bueno, esa es toda obra de ellas, ¿no? Porque elaboraron ellas, la pelota filtrada espectacular. Y bueno, la diagonal de Pau, inmejorable. Y lo mejor del fin de semana es que Nafa ganó su primer partido, los primeros tres puntos del torneo. Por fin. Por fin ganamos los primeros tres puntos. ¿Esportivo Barracas? Esportivo Barracas, sí. La verdad que bueno, también sorprende porque muy lindo equipo. Jugaban muy bien. Muchas variantes, físicamente muy bien. Tuvimos la suerte de hacer los goles primero. Y bueno, en un momento también incluso nos expulsan a una de las chicas. Y bueno, con 10 se complicó un poquito. Pero bueno, hicimos bien nuestro trabajo en defensa. ¿Y se puede, pensás que cerraron un buen fin de semana con el empate y con la victoria? ¿O piensan que en la liga capaz que lo podían haber ganado también? En la liga nos quedamos con gusto a poco en la realidad. Sin desmerecer al rival, obviamente. El rival también juega, juega bien. Tienen chicas que juegan muy lindo. La arquera, la verdad, tapó dos o tres pelotas lindas también. Pero bueno, a nosotros nos quedó el sabor a poco de que lo podíamos haber ganado. Incluso hubo algunas jugadas que discutimos un poco con los árbitros por penales. Pero bueno, cosas de fútbol, ¿no? Y este fin de semana va a ser un poquito más tranquilo porque en la liga están libres y toca jugar en AFA. Nos toca AFA, la liga por suerte libre. Hubiéramos querido que sea sábado, así nos queda un domingo. Pero bueno, nos vuelve a tocar domingo. Y se va a descansar el sábado y no el domingo. Exactamente. Y lo más lindo que el sábado trabajamos, así que trabajaremos todo el día en medio de un rato. Y juegan con Juventud Unida que no sé si consideran que es también un partido clave por los que están ahí abajo. Y sí, yo creo que sí. Pero bueno, nosotros vamos a hacer lo mejor que podamos, como siempre. Creo que venimos mejorando paso a paso. En el programa anterior que me invitaste fue uno de esos de los temas. Porque bueno, nos veíamos como sin rumbo. O que por ahí nos hacían un gol y enseguida nos decaíamos. Y bueno, estas últimas tres o cuatro fechas, incluso la que perdimos con Tigre, que el resultado fue abultado. Pero bueno, nosotros sentimos que... ¿Se siente la diferencia con los clubes como es Tigre? Que ya hablando económicamente están mucho mejor porque es un equipo de primer en lo que es la estructura. Y las chicas seguramente tienen una buena comodidad. No sé si en ese aspecto también se siente la diferencia. Sí, sí, aparte que no solo la diferencia de infraestructura. La diferencia es física. Y después, por ejemplo, nosotros trabajamos lo que podemos con una afluencia de chicas a entrenar. De entre el 40 y el 65% de los entrenamientos. Nunca estamos... Se enferman, trabajan, son madres. Exactamente. Y aparte que es entendible. Yo solamente digo el porcentaje para que se sepa cómo uno trabaja. Incluido lo que es competir. Hay clubes como Tigre que inyectan cierta cantidad de dinero, inversión, que bueno, por obvias razones... Se ve reflejado después. Exactamente. Después, por ejemplo, nosotros con Tigre tuvimos las primeras chances de gol. Tuvimos dos antes que ellos. Contamos con cuatro o cinco. Sabíamos igual que ellos nos iban a hacer goles. Porque un equipo joven, ordenado. Tienen jugadas preparadas tanto en pelota parada como dentro de la cancha. Es mucho. Y recién el gol llegó en la mitad del primer tiempo con Tigre. Sí, pasados los 20 minutos y de una pelota parada de córner. ¿Y hasta esos 20 minutos del partido era muy intenso o estaba tranquilo? No, la verdad que ahí habían empezado a bajar su ritmo, que fue una lástima que nos hagan el gol. Creo que fue minuto 22 o 23. Claro, porque cuando el equipo rival está muy intenso y puede que defender, es muy difícil. Pero ya cuando se baja y te hacen el gol, se baja mucho más el partido. Y sí, igual así todo, incluso hasta el 2 a 0 o 3 a 0 incluso. Creo que igual nosotros fuimos todo el partido, tratamos de tener una línea de conducta, que es lo que nos va a dar, creo yo, más satisfacciones que mala sangre. O sea, es la idea que nosotros al menos tenemos y vamos de a poquito tratando de... ¿Y esta victoria de fin de semana, consideras que va a dar confianza para seguir de esta línea, sabiendo que justamente juega con Juventud Unida, es un partido que creo que si lo ganan, como que está esa confianza. Y sí, sí, sí. Yo creo realmente que sí, que nos dio confianza los últimos dos fiendes. De hecho, bueno, acabamos de ver los goles que hicimos en Timón. Ahora, bueno, tenemos ese problemita de ver los puntos y eso. Pero bueno, nosotros, más allá de eso, que incluso ya que vale aclarar, nunca se quiso sacar ventaja. Justamente te iba a preguntar eso de que el Mercedes está hablando mucho de eso, me llega el mensaje, así que estaría bueno que vos lo digas, que una chica que le habían dado dos fechas a Antonella. Claro. Anto Bíforo, cuando jugamos cuartos de final contra el Club Mercedes, recibe... O sea, fue igual algo medio raro, porque recibe tarjeta amarilla, segunda amarilla, expulsión... ¿Esto en un partido de los cuartos de final? De cuartos de final, sí. De torneo pasado. En cancha de los carteros, el torneo anterior. Bueno, Jorgelina Landini fue expulsada primero, a lo que Anto reclama, y le sacan la segunda amarilla y roja. Después el árbitro, que la verdad yo en ningún momento la escuché, dice que la chica lo insultó. Otros temas con dicho árbitro, tampoco vamos a hablar mucho del arbitraje. Pero bueno, la cuestión es que le dan a Jor una fecha y a Anto le dan dos. Nosotros, como incluso en el torneo anterior, en Estudiantes, si mal no recuerdo, hubo una expulsión y cuando arrancó el torneo jugó igual, es como que nos quedamos en eso y en que, hablando incluso con el coordinador, viene y me dice, hubo, viste, dice Jor se pierde semifinal. Que el que no lo jugó ella. Claro. Y Anto se pierde los dos, semifinal y final. Nos quedamos con eso. Yo sé de reglamento, en la realidad, yo sé que tendría que haber pagado, o sea, se paga cuando se juega. Pero es como que me quedé con eso y cuando vinimos a jugar la primera fecha, sin merecís. Ah, como pasaron semanas. Exactamente. Aparte, si uno quiere sacar ventaja, Pedro, yo creo que vos, siendo joven y todo sabés, y uno sabe y ha visto a otros profes y ha visto muchas movidas, yo no voy a hacer firmar a Anto, presentar su DNI, firmar ella. Y no recuerdo si justamente en el partido el timón vio la lista. Supongo que debe haber sido ahí, sí, porque, o por ahí después de los mismos videos, la verdad, no sé. Porque incluso el reclamo se hizo tarde. ¿Antoniera fue titular? Antoniera fue titular, sí, sí. Nosotros incluso ese día tuvimos, creo que dos o tres chicas solamente en el banco. Y te digo más, mira, para que Anto fuera, en un momento me dice, Marce, yo si querés voy, dice, pero trabajo, ese es el problema. Entonces hicimos que otras tres chicas que iban en un auto la esperaran, si vos te das cuenta, en el mismo video, no sé si se ve, porque cuando hacemos la ronda para... Sí, pero se veía que había meses que nos van con tres. Claro, había tres y las chicas, estas últimas cuatro chicas con Anto entran corriendo al último. Con ellas ni siquiera pudimos charlar mucho en la práctica. ¿Y Trocha te dijo algo por esto que pasó? ¿Te apoyó o algo? Bueno, ellos en sí apoyaron también porque también, como dice Juanito, que es el coordinador, dice, yo la verdad tampoco me acordé. Después estábamos, mi prima es que me ayuda también ahí, está Agus, el preparador, que se preocupa y ocupa por eso y muchísimo más, no solo por la parte física. Y la verdad que fue un olvido generalizado, ¿no? De hecho, si vos ves el video, Anto juega en una posición que no es la de ella. Y si uno, si vas a lo que es ventaja, nunca pudimos haber sacado ventaja. ¿Y ustedes se enteran de esto cuando llega el Tribunal de Disciplina de lo que dijo el timón? Nosotros nos enteramos el jueves, si mal no recuerdo. Sí, que salió, creo que lo pusieron, yo lo vi en la página oficial de la Liga. La cuestión que yo, o miércoles creo, porque yo estaba trabajando, me llega un mensaje, atendé, te voy a llamar, atendé, que es urgente, porque yo por lo general cuando trabajo no atiendo. Y bueno, era Juanito, me dice, Marce, ¿te enteraste? No, Juanito, le digo, no, el timón pidió los puntos. ¿Por qué? No, y se pasa así, así, por Anto, y yo ahí dije, sí, Anto, seguro que, o sea, estaba seguro que no había terminado, ahí estaba seguro. ¿Y es casi seguro que Trocha va a perder los puntos? Y no sé, yo lo que sé por reglamento es que uno tiene 48 o 72 horas para hacer un reclamo. ¿Y el timón lo hizo ese mismo día? Sí, el timón, el reclamo lo hizo él miércoles, así que no sé. Hay que ver, claro. Después, de todas maneras, si es lo que decía el Tribunal de Disciplina, aún no se sujeta a eso. Yo creo que durante más de 12 años, hace 12 años que empecé con Alfa, pero antes dirigí juveniles para el club de mi pueblo, también dirigí otro equipo de femenino que fueron, no sé, 5 meses, una cosa así, y nunca, nunca me pasó algo así y nunca intenté sacar ventaja. Al contrario, siempre tratamos de que el fútbol femenino se haga más conocido, se vaya agrandando todo esto, se me fue la palabra, perdón, difundir, perdón. Tratar de difundir y todo, hemos tenido escuelita durante 5 o 6 años con Alfa, o sea, era Alfita en su momento, que se suspendió por la pandemia, y si alguna vez alguno puede decir, o sea, nadie va a poder decir igual, de que saqué ventaja o intenté sacar ventaja de alguna manera. Esto fue simplemente un olvido y bueno, si toca pagar las consecuencias, la acepto. ¿Y sienten que a la Liga le tenían que advertir este tema? Y yo creo que sí, al menos un informe porque iniciaba un nuevo torneo, pero bueno, la culpa, la realidad es que la culpa es mía y yo tengo que asumirla como tal. La autocrítica está, pero también entienden que tampoco sacaron ventaja. No, 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 yo, lo menos que uno quiera hacer es sacar ventaja. Tuvieron, hablaron... La Liga, mirá, 2019 nosotros tenemos la última Liga que se juega en cancha de 9, con 7 jugadoras. A nosotros nos toca ir a jugar con Alfa, que fue, ese año ganamos la 2, apertura y clausura, y nos toca jugar contra Deportivo Gobla. Están todas las chicas de testigo y deben estar las planillas de ese momento. Yo tuve que iniciar el partido con dos jugadoras menos. ¿No crees que ese momento hubiera sido mejor para incluir alguna con un DNI raro? Claro, sí. Y no, yo ese partido lo jugué con dos menos e incluso de las chicas llegaron las dos, pero una llegó justito antes que terminé el primer tiempo, pudo firmar la planilla y la otra chica que llegó tarde, que dos más en realidad, no las incluí porque no correspondía, había arrancado el segundo tiempo. ¿Y con el timón entre el club y el club se pusieron a charlar sobre este tema o quedó todo ahí? No, la verdad que no hemos charlado nada, yo no sé si preguntar o no, qué sé yo, cada cual toma sus decisiones. Cómo va el curso de disciplina, ahí se tomará la decisión y se respetará y quedará todo ahí. Exacto. Obviamente si ellos piensan que uno quiso sacar ventajas, tendrán sus razones para pedir los puntos. Ustedes pueden declarar, pueden hacer algo de eso. Sí, nosotros hicimos un descargo, ya lo presentó el coordinador del club. ¿Cuándo puede salir este tema? Y esperemos que salga cuanto antes porque todavía arriba, que por culpa mía Anto, o sea, perdemos tres puntos, esperemos que no la sancionen con ninguna fecha más a Anto y bueno, mientras se decide ella no puede volver a jugar en Liga. Y Anto sí pueden jugar en AFA. Sí, en AFA sí. ¿Todas están fichadas en Liga y en AFA o tú tenés algunas para Liga y algunas para AFA? En realidad tenemos, solo para Liga creo que hay dos que no están en AFA y solo para AFA creo que hay tres o cuatro que no están en Liga. La mayoría se mezcla, ¿no? Y si yo te digo el número de plantel que tenemos para poder competir, es muy complicado. Es muy complicado y se juega sábado y domingo y a veces un sábado le puede llegar a tocar. Y a veces se juega sábado los dos partidos, nos ha coincidido media hora de diferencia. De hecho en AFA la otra vuelta recibimos una goleada porque íbamos a jugar ese tan mencionado cuarto de final que nos deja también este sinsabor de estar ahí de perder tres puntos o no. Esperemos que no porque la verdad las chicas no se lo merecen. Igual si llegan a perder los tres puntos se va a mirar hacia adelante y seguramente con la expectativa de ganar todos los partidos. Y si se ganan todos los partidos por tres puntos creo que muchos no los van a modificar si piensan en positivo. Exactamente. Sí, sí. Incluso yo cuando me enteré la verdad, bueno estaba trabajando pero les pedí al coordinador del club que hagan, o sea como para aquellos que hicieran poner en el grupo, en redes sociales, lo que fuera. Que esperen un poco. Claro, que esperaran un ratito. Así yo buscaba las palabras para explicarle a las chicas lo que había pasado. ¿Y las chicas cómo lo tomaron? Bueno, la verdad que gracias a Dios, con respecto a mí, de la mejor manera, ¿no? Porque siguen apoyando, entendieron que era un error. Ellas mismas dicen, la verdad que nunca nos acordamos nosotros tampoco. Por eso es que digo que fue un olvido colectivo, ¿viste? Nadie se acordó, fue algo que... Sí, 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 exactamente. Bueno, y después hay insultos por perder los tres puntos y qué sé yo, pero bueno, eso queda fácil. Queda fácil. Pero no, o sea, está todo muy positivo, gracias a Dios igual, porque de hecho queda marcado. Creo que tres puntos no va a modificar mucho. Esperemos que no, esperemos que no. No, va a modificar si capaz que no encuentran los resultados que ustedes quieran, pero si ganan como que va a quedar como una experiencia más. Exacto. Esperemos que sí, que sea una mala anécdota, pero que nos dé risa en el futuro. ¿Y cómo estuvo la jornada? El sábado también jugó a Mefip Flan y después fueron ustedes con el estudiante. No sé si también estuviste viendo el partido anterior, estuviste en el club. Sí, no llegué a verlo todo, todo, porque la verdad estaba preparado una cosa. Los chicos de estudiantes me pedían ahí también para los vestuarios, para poder hablar, abrir. Más allá de que, bueno, no trabajamos en la organización, sí lo hizo el club, la comisión, pero bueno, un poquito tenés que estar. Pero sí, pudimos ver el partido y la verdad, lindo partido, ida y vuelta al de a Mefip Estudiantes. Y bueno, que terminó ganando Mefip 1 a 0. Buenísimo. Marcelo, muchas gracias por venir al programa. Seguramente nos vamos a seguir encontrando algún fin de semana o también acá en el programa. Así que lo que vos quieras agregar y muchas gracias por venir al programa como siempre. No, al contrario, Pedro. El agradecido soy yo. Gracias por este espacio y gracias por dejarme también aclarar el tema de esto. Que se estuvo hablando mucho por Merced. Después, bueno, si Timón cree que uno intentó sacar ventaja, de mi punto de vista, o de mi parte, pedirles disculpas. No, la verdad, nunca se intentó sacar ventaja, fue un descuido. Después lo que decida la Liga, el Tribunal de Penas y lo que sea, lo tomaremos de la mejor manera como corresponde. Pero yo lo que sí, para decir, es que yo tenía una línea de conducta. Por ahí yo como jugador era un calentón bárbaro. Como te dijo que bajar un poco. Exactamente. Mis compañeros me tenían que hacer bajar un cambio. Pero yo como entrenador no es lo que quiero dejar. Eso es lo que por ahí no terminé de decir con el tema de la escuelita y todo eso. Uno no es lo que quiere dejar. Así que bueno. Y saben que mi línea de conducta no ha hecho, nunca me pasó algo así. Muchas gracias y bueno, gracias. Vamos a una fin más conversiones y ya seguimos con muchos más deportes.